No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche... ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente junto a ustedes para compartir toda la información del Club Atlético Tigre. Como siempre, junto al matador de victoria. Así arrancamos el programa del día de hoy. El equipo de Diego Martínez, en su visita al Inier, sufrió una dura derrota frente al conjunto velezano. Si bien en la primera parte fue un partido parejo en esos primeros 45 minutos, en la segunda mitad no fue el Tigre que todos esperamos. Sorprendió de sobremanera también la no inclusión de Pablo Mañín en el equipo titular, teniendo en cuenta, bueno, la posibilidad que tiene el delantero de llegar al área, que siempre está pendiente y ante cada jugada justamente en el área rival. De todas maneras, un equipo donde Tigre por ahí no viene siendo el mismo de los últimos encuentros, ni mejores ni peores, pero sí en esta parte donde se le exige un poquito más, y esperando la clasificación a la siguiente fase, Tigre realmente no tuvo un buen partido. De todas maneras, los cambios no incidieron con respecto a lo que fue el rendimiento en general, o al menos modificar lo que fue la segunda parte de dicho encuentro. Además, aún teniendo en cuenta lo que fue el día lunes, el partido de Huracán, Tigre tendrá que ganar sí o sí el próximo fin de semana frente a Boca Junior. Lamentablemente, no hubo declaración de los jugadores pospartido en el José Amalfitani, pero sí vamos a compartir algunos conceptos que dejó en conferencia de prensa el director técnico Diego Martínez. El equipo tuvo 30 minutos, 20 y pico, hasta el gol del empate realmente buenos, compitiendo con un rival que sabíamos que iba a ser muy intenso, que nos iba a intentar presionar en la salida, que iba a tratar de neutralizarnos nuestro juego, así todo el equipo generaba situaciones y podía salir airoso de esa presión. En esos 10 minutos donde Vélez convirtió, quizás más hasta por alguna descoordinación nuestra, que también a partir del modelo de juego de Vélez logró la ventaja, y el segundo tiempo me parece que el equipo hizo todo el desgaste, tuvo el control a lo largo de los 90 minutos del juego, me parece que las situaciones de goles fueron parejas para ambos lados, sobre todo por las transiciones que tuvo Vélez ya con el equipo lanzado en el segundo tiempo. Pero el balance creo que es realmente injusto. Y que no inició Pablo tuvo que ver con un análisis que hicimos también un poco del modelo del rival, de lo intenso que iba a ser como lo preveíamos, creíamos que este era el mejor once para poder iniciar el partido, sabiendo que después sobre el segundo tiempo también tenerlo a nuestro goleador disponible nos iba a dar muchas soluciones, porque iba a ser un partido con mucho espacio por recorrer, con muchas transiciones, con muchas carreras diagonales, para tratar de aprovechar y creíamos que el once que inició era el mejor once para iniciar. No creo que nos relajamos en el gol de Agustín, no siento que hayamos hecho algo distinto, sí que era una buena ventaja y nos sentíamos superiores, ganábamos las divididas que daba, como decía, la presión que Vélez nos hacía, creo que el equipo podía salir de esa presión y generar esa sensación de, sí que en los últimos pases fallábamos, sí que estuvimos un poco imprecisos en esa última pelota, y en buscar esa carrera diagonal entre central y central o entre central y lateral, en ese último pase y Giela en alguna, Facundo, pero estábamos, estábamos, no con esa fineza que a veces suelen tener los muchachos. Y el dibujo no, el dibujo fue el mismo, el dibujo fue el mismo, con Cristian y con Facundo haciendo lo que Cristian a veces hace con Pablo, y con Agustín a pierna natural y Giela a pierna cambiada, pero solo cambiamos un poco cuando entró Lucas y cuando entró Pucho, porque entendíamos que la línea de 5, el 5-2-3, nosotros necesitábamos tener superioridad en mitad de cancha, por eso la inclusión de Lucas y de Alexis junto a Sebastián para tener ese 3 versus 2, que atraigan un poco para después terminar en banda como fue el descuento y el centro de Lucas, que nos llegó por poco el cabezazo, y las situaciones o aproximaciones que tuvimos a partir de ese cambio de esquema. No pienso ni en los resultados, ni todavía tenemos la bronca y la angustia de no haber podido sacar un resultado positivo, que creo que lo merecimos. Después será cuestión de ver cómo salen los demás equipos, pero lo más importante es lo que podamos hacer nosotros, lo que está a nuestro alcance es lo que podemos hacer nosotros. Lo que hagan los demás equipos a veces te ayudan, a veces te terminan perjudicando. Si vos haces las cosas bien o te salen las cosas como las pensás y obtenés buenos resultados, seguro que después se acomoda todo. A una fecha del final del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y con el triunfo obtenido como local, 2 a 1 de Huracán frente a Rosario Central, así están las posiciones en la zona B. Estudiantes de La Plata 28, Boca 24, Tigre 20, Aldo Sibir 20, Huracán 18. Tigre recibirá a Boca en el Estadio José de la Giovanna el próximo fin de semana, Aldo Sibir como local frente a Arsenal Independiente, recibirá en Avellaneda a Huracán. Por otra parte, en la zona A, Racing es el puntero con 29 unidades, River 26, Newble 23 con 22, Defensa de Justicia y Argentinos Juniors. A Tigre solo le queda ganar y no depender de nadie. Te esperamos todos los martes de 17 a 18 horas por FM LARES para que sigas toda la información del Club Atlético Tigre. ¡Suscríbete al canal! A continuación compartimos lo que dejó la jornada de Divisiones Juveniles el último fin de semana y la nota realizada en Rincón junto al defensor Valentín Moreno. Estamos con Valentín Moreno para Tigre Minuto Cero. Valen, me imagino la bronca de cómo se dio el partido, diferentes situaciones en donde Tigre por ahí le jugó de igual a igual a Vélez. Bueno, primero que nada, gracias por la nota. Sí, la verdad que el equipo hizo un esfuerzo muy grande, a pesar de la adversidad que nos echaron dos, uno muy temprano en el primer tiempo, pero más allá de eso, creo que hicimos un gran partido como equipo. Nos supimos unir, hacer el sacrificio todos juntos. Entonces, bueno, muy contento por eso. El partido se nos escapa en lo último, pero bueno, son cosas del fútbol. ¿Qué análisis podés hacer más allá de la derrota, teniendo en cuenta que el equipo viene trabajando bien durante la semana? Sí, obvio, eso siempre, siempre a full en la semana para tratar de rendirlo mejor acá adentro. La verdad que es un análisis muy bueno, tal como te repito. El esfuerzo que hizo el equipo fue terrible. Los 90 y pico minutos que se jugó tuvimos la misma intensidad. Con uno menos supimos ser superior a Vélez. Entonces, bueno, más allá de resultado, como equipo, puertas adentro, nos vamos contentos por el esfuerzo. ¿Te da bronca por ahí o crees que es injusto a cómo se dio el triunfo de ellos, teniendo en cuenta que el gol vino en el último minuto de descuento prácticamente? Sí, obvio, más allá de que lo hayamos perdido, de la forma en la que lo perdemos da bronca. El tiempo ya estaba cumplido, el árbitro dice que hay 100 uno más, pero bueno, no nos vamos a quedar con eso. Tenemos que hablar de un partido muy importante la semana que viene con Boca, así que ya tenemos que limpiar la cabeza y pensar sí o sí en Boca. Bueno, me imagino que en lo personal como estás vos, teniendo en cuenta que estás en un paso de la reserva, un paso de estar ahí en el primero, ¿no? Porque todo sueño del jugador llegara a esa instancia. Sí, obvio, el sueño sigue intacto. Es día a día, trabajando, metiéndole siempre. Y bueno, si la oportunidad llega, se aprovechará, pero siempre a full, tratando de rendir siempre. Me imagino también el apoyo de la familia, ¿no? Fundamental. Sí, obvio, eso es fundamental. Gracias a Dios tengo una familia increíble que siempre me apoya, hasta el último momento, así que bueno, cuento con eso y también me fortalece para seguir metiéndole. Recordá que podés seguir toda la información del Club Atlético Tigre ingresando a nuestra página web, www.tigreminutocero.com.ar La información es instantánea en nuestra cuenta de Twitter, en arroba tigreminutocero. Por otra parte, si querés publicitar en nuestro programa de radio y televisión, podés comunicarte a la 11 5 6 40 76 38 o enviar un e-mail a tigreminutocero.com. El lunes por la tarde, Tigre Minuto Cero se hizo presente en el entrenamiento de fútbol femenino. ¿A qué continuación las notas? ¿Nombre y apellido? Luzmila Falcón. ¿Qué puestos jugás? De 8 y de 5. Bueno, me imagino, ¿cómo ves el comienzo del torneo? ¿Cuáles son las expectativas que tenés para este certamen? Y nada, yo creo que estamos mejorando de a lo que veníamos el año pasado. Creo que pudimos ver mejoras y yo creo que nos va a ir bien este sector. En lo personal, tratando de sumar para el equipo, obviamente, ¿no? Sí, sí, tratando de ganarme el lugar, ¿no? Porque son muchas que jugamos y, bueno, todas intentamos tratar de ganar el lugar y dar lo mejor para el equipo, ¿no? Y apoyar desde afuera si no te toca jugar. Sí, también siempre, siempre en el equipo. Bueno, nombre y apellido, puesto, ¿qué jugás? Hola, me llamo Agustina Castro, soy central, juego 2. Bueno, me imagino que contenta con estar en Tigre, con el equipo que se armó, también con el grupo que se ha formado, que son bastante unidas, por lo visto. Sí, sí, la verdad que somos bastante unidas y podemos hablar entre todas, dar nuestras opiniones y siempre todas son bienvenidas, digamos. Y bueno, si tuvieras que elegir una jugadora en tu puesto o un jugador en tu puesto, ¿en quién te reflejas o en quién pensás vos que te gustaría hacer? ¿Tiene que ser del plantel? No, no puede ser de otro equipo. No, no hay ni idea. Del plantel para mí Cata Masoli. Bueno, me imagino, bueno, mucha expectativa, mucha ilusión para este sortamen también, ¿no? Sí, sí, estamos, ojalá que podamos obtener el objetivo por el que estamos yendo y la verdad muy contenta de que estamos también avanzando demasiado como equipo e individualmente entre todas. ¿Cómo son los entrenamientos? Y están buenos, a veces pesados, otras veces más tranqui, pero bien. Bueno, me imagino el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Sí, 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 el apoyo de la familia siempre. Bueno, ¿y para vos, la familia detrás tuyo ahí, apoyando como siempre? Sí, obvio, siempre, ellos, todos somos futboleros en la familia, así que... Raúl Mayola, entrenamiento, día lunes, Ranch Sport de Navidez. Bueno, me imagino, expectativas, un nuevo torneo y, bueno, primera fecha, ¿cómo está el plantel? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, bueno, el entusiasmo de poder jugar un torneo, que es una cosa que la disfrutamos un montón, tanto las chicas como los del cuerpo técnico. Estamos avanzando, la fecha esta que pasó, quedamos, tuvimos fecha libre, son zonas de nueve equipos, va quedando uno libre. Bueno, ya jugamos tres partidos, perdimos con Rafaela, está adentro, no los conocíamos, pero está adentro de lo previsible, teniendo en cuenta que es uno de los equipos fuertes de la zona. Es una zona compleja, igual que el año pasado, porque está Rafaela, Talleres de Córdoba, Midland, que es un equipo que llevó a todas las chicas de Fénix, un equipo bastante fuerte, Quilmes, o sea, vamos a tratar de estar entre los cuatro primeros que nos deja clasificar para el ascenso, eso es un poco el objetivo primordial. Una goleada que me decía, frente a Barracas, el último partido, fecha libre, pero ya pensando lo que va a ser el próximo fin de semana. Sí, estamos contentos con el triunfo que tuvimos en Arsenal, porque el fin de semana justo fui a ver a Arsenal y Talleres, no le ganamos a cualquier equipo contra Arsenal, vemos que podemos decir que estamos bastante bien teniendo en cuenta ese triunfo, Barracas es un equipo que recién se sumó este año con una formación de hace muy poquito tiempo, entonces era también previsible poder ganar, pero a veces se complica. Y lo mismo está pasando con el partido próximo, que es con Canning, un equipo que se llama que es de Seiza, que lo tomamos con una seriedad extrema para ganar, si es posible, aunque sea por la mínima diferencia, pero bueno, sería un partido que podría ser accesible. Entonces, nos quedan los partidos más fuertes y muy entusiasmados de tratar de estar entre los cuatro primeros y Podemos. ¿Para vencer cuál es? No, es estos cuatro que no son tan potentes como Neubels o Belgrano, que son los que se sumaron el año pasado, Belgrano es un equipo que aparentemente está para estar en la parte arriba de la A, como se desenvuelve, veremos el futuro, porque bueno, fíjense, cada uno nuevo que entra ingresa a la C, entonces la C es muy fuerte, Belgrano fue muy fuerte el año pasado, no jugamos con ellos, pero le ganó a todo el mundo y en la B le está pasando lo mismo. Bueno, estos equipos, Talleres, Rafaela, Midland, Quilmes, es el nivel nuestro, ya lo compramos el año pasado, son equipos interesantes. La síntesis que hago es el fútbol femenino en Argentina, en los últimos años creció muchísimo y para bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Blengio, técnico de la reserva. Chimi, ¿qué pasó con el equipo? Veníamos bien relativamente, una racha negativa, pero bueno, ahí estábamos esperando la clasificación. Sí, seguro, habíamos tenido un arranque muy bueno, que de 10 partidos se perdió uno solo, estábamos ahí arriba peleando, pero bueno, una racha negativa en estos últimos partidos, hoy nos lleva a estar afuera entre los cuatro, pero en la última fecha todavía tenemos chance, si ganamos tenemos muchas chances de poder clasificar, así que vamos a seguir peleándola como siempre, pero bueno, como digo siempre, nuestro campeonato es tratar que los chicos jueguen cada vez mejor, tratar que muchos chicos de estos que hoy están en reserva, que están haciendo un buen papel, aunque esta racha negativa que tenemos, están haciendo un gran campeonato, estén en primera y bueno, nosotros ese campeonato lo tenemos que elaborar todos los días, ¿no? ¿El tema de la rotación por ahí tiene incidencia en cuanto al rendimiento, en cuanto más allá de que todos están capacitados para jugar? No, no, es una racha negativa que yo siempre le digo a los chicos, con esta clase de jugadores, si vos no hacés bien las cosas en algún partido, puede pasar lo que viene pasando en estos últimos, que no se vienen dando los resultados, pero te vuelvo a repetir, como te dije, la racha esta que habíamos arrancado de la mejor manera, que hicimos una gran primera parte del campeonato, hoy nos lleva a la última fecha de estar podiendo clasificar, si se nos dan un resultado y nosotros ganamos, así que hay que estar muy contentos con estos chicos, porque entrenan de la mejor manera, o bueno, ayer se perdió con Vélez, y hoy acá están entrenando y mirando a su compañero, y bueno, y vamos a laburar, vamos a entrenar, pensando en Boca, y pensando que si ganamos podemos tener chance de clasificar, que sería un premio muy lindo para ellos, por todo lo que vienen haciendo, ¿no? Más allá del rival, no, teniendo en cuenta que Boca está enfrente, digo, de ganar, también depende de otros resultados. Mirá, por primera vez en este campeonato, que no dependemos de nosotros mismos, porque te dije, tuvimos siempre entre los cuatro, primero, segundo, tercero, siempre tuvimos entre los cuatro, hoy en la última fecha, nos lleva a que tenemos que ganar la Boca, y esperar algún resultado, que se pueda dar tranquilamente, por eso, principalmente, es fundamental que nosotros le ganemos a Boca, y esperar algún resultado que no pueda, que podamos terminar entre los cuatro, que sería algo lindo, como te dije, ¿no? Lo último, por ahí uno observando lo que son los partidos, acá en el rincón, o por ahí por televisión, como el de Vélez, digo, el arbitraje realmente está pasando por un mal momento, uno lo puede observar, y la gente lo puede observar, de ahí que el malestar que también, con los hinchas, ¿no?, que vienen a acompañar a los chicos de reserva, ¿qué análisis puedes hacer en cuanto a eso?, porque realmente uno ve que hay cosas que no son muy claras, y las divididas nunca son a favor de Tigre. Sí, mirá, dicen que no hay que hablar mucho de los referinos, pero lo que fue ayer, te digo, la verdad, nosotros en medio tiempo teníamos seis jugadores amonestados, después nos cobra un penal que claramente no fue, y toda la dividida, como pasó hoy con la cuarta, toda la dividida, todo para los contrarios, no sé qué está pasando, pero bueno, es así, son seres humanos, se pueden equivocar, pero últimamente se están equivocando mucho con Tigre, ¿no? La tabla de posiciones de la reserva de la zona B está de la siguiente manera, primeros estudiantes de La Plata con 24 puntos, junto a Lanús, 22 central gordo a Santiago del Estero, después le sigue Boca con 21, Huracán 20, Tigre, Aldo Sibi, Independiente y Arsenal, 19 puntos. El fin de semana se desarrolló una nueva jornada del torneo futsal, a continuación, Tigre Minuto Cero dialogó con el jugador Nicolás Lotito. Nico, un partido disputado, no se pudo hoy, ¿qué análisis puedes hacer del encuentro? Sí, bueno, la verdad que me pareció un partido bastante disputado, creo que nosotros tuvimos las más claras, ellos me parece que a la desesperación de nosotros, llegaron los goles de ellos, estábamos bien, empezamos a arrancar bien el segundo tiempo, dos a uno, y en un minuto nos hicieron dos goles, y eso creo que nos bajoneó mucho, ahí perdés confianza, perdés muchas cosas, y bueno, nada, me parece que el resultado es un poco mentiroso, pero bueno, hay que hacer los goles, y hoy ellos lo hicieron y ganaron, lamentablemente. A veces se da este tipo de partidos, ¿no?, donde por ahí tenés que estar concentrado en los dos tiempos, digo, y también por ahí las oportunidades que no se hacen, por ahí la padecés vos en tu barco también. Sí, el futsal es así, es un deporte muy mentiroso, muy, muy, que la que tenés que hacer, porque después el rival te lleva una vez y te convierte, ellos me parece que hoy se dedicaron a jugar de contra, vinieron a especular, a ver qué hacíamos nosotros, y me parece que se llevaron tres puntos, que nosotros de local tenemos que ganar, tenemos que tratar de hacernos fuertes, porque es la localidad nuestra, y no podemos pasar más puntos acá, lamentablemente, hoy fue un partido de esos, que nos llegaron cuatro o cinco veces, nos hicieron cuatro goles, y creo que nosotros llegamos bastante, y el arquero de ellos, me parece que también tuvo un buen partido, así que nada, hay que seguir, esto es largo, y bueno, hay que tirar para adelante, en este momento que es difícil. El arquero de ellos, buen arquero, y aparte los palos también jugaron para ellos, ¿no? Sí, sí, por eso como te digo, el arquero de ellos, bueno, hoy me parece que tuvo una buena noche, y los palos también, ayudaron a ellos, a veces te ayudan, a veces no, y nada, como te dije antes, hay que seguir, hay que meterle más entrenamiento, darle confianza a todo, alentarnos entre todos, y seguir, porque esto es largo, y nada, hay que seguir. Obviamente, cuando el técnico va a hablar, leelo con respeto, bueno, seguramente hay cosas para corregir, como decís, y también ver el próximo rival, y pensar ya, y plantearse el partido que viene. Sí, sí, siempre hay cosas para corregir, cuando se gana, cuando se pierde, siempre hay cosas para corregir. Ahora hay que descansar, arrancar el 1 otra vez, y pensar en el rival que tenemos, en el próximo partido, que va a ser un rival también difícil, pero bueno, tenemos que ir a intentar sacar los 3 puntos, porque, si queremos pelear, tenemos que, tenemos que empezar a ganar, a concretar las llegadas que tenemos, y para ganar. Obviamente, uno siempre trata de ver el tema grupal, ¿no? En cuanto al equipo, ¿cómo lo ves al equipo? ¿Qué cosas para mejorar? Y por ahí, en lo personal, ¿cómo te sentís vos? Sí, el grupo yo creo que está bien, se armó un lindo, un buen grupo, es un grupo humano, bien, bueno, hay muchos pibes, gente que, con edad media, gente más grande, pero, todos tiramos para el mismo lado, en la semana, la verdad que, entrenamos bien, así que nada, a seguir, yo en lo personal, me siento bien, creo que, que le aporto al equipo, cosas que tengo yo, que me parece que, que bueno, que también tengo que mejorar, hay que seguir mejorando, esto es día a día, hay un montón de partidos para mejorar, así que nada, hay que seguir entrenando, metiéndole, no queda otra, y en este momento es difícil, estar más unido que nunca, y sacar esto adelante. Tigre Minuto Cero, también estuvo presente el día lunes, en Raya Sport de Benavides, ahora compartimos la nota, junto a los técnicos, de la liga metropolitana de fútbol, del matador de victoria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Sotelo, director técnico, de la categoría 2014, de Tigre Metro. ¿Cuáles son los objetivos, para este año? Si bien nosotros, apuntamos a la formación, la idea, es tratar de terminar el campeonato, bien arriba, para lograr el ascenso, para empezar a competir, en Metro A. Si tenemos que hablar, de la preparación, nombre y apellido. Mi nombre es Santiago Guanuco, soy profe, bueno, de la categoría 2014, y el objetivo, creo que es, una buena formación, para los chicos, lo importante, es que aprendan, tanto en los pases, el control, es más que nada, formarlos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alejandro Ponce, soy el profe, de la categoría 2015, y 2014, de la liga de Tigre. ¿Cuál es la preparación, que tienen los chicos hoy, teniendo en cuenta, que empezó el torneo, hace un par de semanas? Y creo que empezaron bien, la categoría 2014, viene de ser campeón, una categoría, que está a la altura, de todos los campeonatos, están formándose muy bien, y la categoría 2015, es un grupo de chicos, muy, muy hiperactivos, que tienen muchas ganas, de seguir aprendiendo, y bueno, este es el camino, ¿no? Trabajar para ellos, preocuparse, meterles, seguir trabajando, porque la verdad, que tienen mucho para dar, estos chicos. Luis Paraná, día lunes, entrenamiento, Ranch Sport, de Benavides, objetivos, para este año, amigo. El objetivo, es siempre lo mismo, tratar de, de darle la posibilidad, a los chicos, que puedan, crecer como personas, y después, darle la herramienta, necesaria, como para que ellos, tengan una posibilidad, el día de mañana, de poder representar, al club atentico, Tigre, en lo que es, en lo que es, toda la tira de AFA, ¿no? Primera fecha, ya bueno, no hubo parate, por el tema del primero de mayo, pero bueno, el equipo, los chicos, están preparados, para todo lo que viene. La verdad que sí, la verdad que sí, jugamos contra Casuso, un rival clásico de la zona, creo que fuimos superiores, con muchas categorías, y bueno, eso nos ilusiona, a lo que viene de aquí, en adelante, en lo que respecta al año, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Luis Marmo, el técnico de la categoría, 2007 de Liga, y bueno, estamos acá, para escuchar sus preguntas. ¿Cuál es, este, la preparación que tienen los chicos, teniendo en cuenta, que recién empezó el torneo? Y estamos, ahora estamos, ya en la parte, más finita, para hacer el confuglo, y todo, que pasamos la pretemporada, y bueno, estamos, el equipo ya está armadito, empezando a jugar el campeonato. Bueno, me imagino que muchas expectativas. Sí, la verdad que sí, porque es una linda categoría, que me tocó, mi primer año acá, y bueno, con muchas expectativas, para lo que es el año. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir, gracias por, por estar acá con, con los chicos, cubriendo todo el trabajo, que hacemos con los profes, y bueno, nada, agradecerle. ¿Nombre y apellido? Blanco Leonel, soy preparador físico acá, en la liga de la categoría 2012. Bueno, una preparación bastante intensa, se puede decir, entre comillas, teniendo en cuenta que el torneo recién comienza, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, este año, nos tocó estar con el colo, Pavón, yo lo estoy colaborando con él, y nada, arrancamos con la categoría, la mayoría de los chicos de la 2012, pasaron a AFA, y bueno, quedó la categoría, que la tuvo que armar el colo, de abajo, o sea, de cero, y bueno, de a poquito, los chicos están agarrando ritmo, mejoraron un montón, en tema, con pelota, y bueno, en el tema táctico también, con el tema de funcionamiento del equipo, ¿no? El matador recibirá a Boca Juniors el próximo domingo, en el Estadio José de la Giovanna. Toda la información con respecto al equipo de Diego Martínez, la vas a encontrar en www.tigreminutocero.com.ar. Desde aquí, Gustavo Base, Gastón Bondé, y todo el equipo de Tigre Minuto Cero, les mandamos un fuerte abrazo, y los esperamos la próxima semana, con toda la información del Club Atlético Tigre. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esa noche